Buenas tardes, hoy hacemos la entrega del segundo excedente al proyecto de apoyo escolar y bueno queríamos que nos contaseis un poco a qué vais a destinar todo el dinero y bueno pues esperamos que se va para dar un impulso a todo vuestro proyecto. Bueno pues en primer lugar muchas gracias, ya no solo de mi parte, yo me llamo Vanessa, soy la presidenta de la asociación 1 de CADA, muchas gracias en nombre de todas las personas que formamos parte de la asociación y especialmente de las personas que llevamos luchando por el proyecto de apoyo escolar y directamente muchas gracias también de parte de todos los niños y niñas que van a recibir este dinero. Entonces pues bueno llevamos haciendo el proyecto de apoyo escolar cuatro años, yo llevo como voluntaria los dos primeros años y bueno pues este dinero va a servir para conseguir por fin poder cobrar algo por esa labor que hacemos, para conseguir materiales para los niños y niñas, para poder abrir más grupos porque recibimos mucha demanda de plazas y hasta ahora no lo podíamos hacer porque sí que conseguimos algún que otro voluntario pero luego se acaban yendo y se queda el grupo cortado. Entonces pues creo que por fin esto va a dar un poco de continuidad y un poco de seguridad para esos niños y niñas que se apuntan y que bueno que vienen a apoyo escolar. Que nervios. Y bueno pues también nos asegura un poco que al año que viene este proyecto se va a seguir haciendo siempre todos los años cuando termina septiembre es un momento de incertidumbre para las personas que lo hacemos todos los años y para las familias que se apuntan y pues bueno este dinero asegura que al año que viene va a haber apoyo escolar también. Así que nada pues muchas gracias por gracias y que se va a ampliar muy bien. Seguimos con el compromiso de arreglar los millones. Es un compromiso que Leganemos adquirió desde el primer día. Nosotras tenemos el compromiso de cobrar tres salarios mínimos interprofesionales como compromiso social y también para que este tipo de proyectos que se desarrollan en Leganés tengan caída y sea bueno pues un incentivo para que proyectos que no tienen un apoyo institucional sí que lo tengan por otra vía y que mejor manera de que se desarrollen en Leganés. Bueno pues de hacer una redistribución de lo que es de todas y de todos. Así que muchas gracias a vosotros. Y espero que sigáis adelante durante mucho tiempo. Muchas gracias.